Los Nueve Domingos al Divino Niño Jesús Oración para todos los domingos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Rey Omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu majestad. Señor, Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, Pedid y se os dará. El que pide recibe. Todo lo que pida el Padre en mi nombre, os lo concederá. Pero pedid con fe. Escucha, pues, nuestras oraciones. Perdona nuestras culpas. Aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo, alabemos tu santo nombre y continuemos alabando eternamente en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús se transfigura glorioso. Del Santo Evangelio según San Mateo. Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En estos se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo, Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos, y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó, No contéis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor Habla a Jesús Si tienes algún familiar que necesita un favor, dirígeme por él o ella a tus oraciones. Que yo haré de tu familia un templo de amor y consuelo, y derramaré a manos llenas sobre tus familiares las gracias y auxilios que necesitan para ser felices en el tiempo y en la eternidad. Y por mí, ¿No te sientes con deseos de mi gracia y amistad? ¿No quisieras hacer algún bien a tus prójimos, a tus amigos, a quienes amas tal vez mucho, pero que viven alejados de la religión, o no la practican como debieran? Soy dueño de los corazones y los llevo dulcemente, sin prejuicio de su libertad, hacia la santidad y el amor de Dios, pero necesito personas que oren por ellos. En el Evangelio dejé esta promesa. El Padre Celestial dará el buen espíritu a los que se lo pidan. Pídeme para tus familiares ese buen espíritu, ese acordarse de la eternidad que les espera, ese prepararse un buen tesoro en el cielo haciendo en esta vida muchísimas obras buenas y orando sin cesar. Al trabajar por la salvación de los de tu familia y de otros, no olvides nunca la estupenda promesa del profeta. Los que enseñen a otros a ser buenos, brillarán como estrellas por toda la eternidad. Gozos Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito, pongo en tus benditas manos. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Tú sabes mis pesares, pues todos te los confío, da la paz a los turbados y alivia el corazón mío. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres hijo de Dios y consuelo del cristiano. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Acuérdate, oh niño santo, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Por eso con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y confianza, este favor yo te pido. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Oración final. Oh Jesús, tú has dicho, todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Por eso vengo a pedirte con fe. Jesús mío, mi amor, mi hermoso niño, te amo tanto, tú lo sabes, pero quiero amarte más, amarte hasta morir. Ven a mí, niño Jesús, ven a mi corazón, deja que yo te adore, humildemente arrepentido de mis pecados. Ven a mí, niño Jesús, ven a mi corazón, deja que yo te adore, humildemente arrepentido de mis pecados. Pastorcito de mi alma, contigo nada me falta. Me conduces a fuentes tranquilas y reparas mis fuerzas. Tú me aiquearás por el buen camino, por el honor de tu nombre. Aunque camine por sendas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu cetro poderoso me defiende, tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Dulce Jesús mío, divino niño de mi alma, soy todo tuyo, tuyo es mi ser, pues lo creaste, tuya es mi alma, pues la redimiste en la cruz, con el precio de tu sangre. Te proclamo como mi salvador y mi amigo, como mi rey, mi creador y redentor. Te adoro como a mi Dios y soberano Señor. Demuéstrame una vez más que me amas, oh niño Jesús, y dame tu amor eterno y tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los nueve domingos, al divino niño Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video